Cuba Información Son muchos miles de dólares lo que recibe la disidencia cubana desde las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Miles de dólares que deben justificarse con la invención de todo tipo de denuncias contra el gobierno cubano que son, a su vez, diseminadas por la prensa internacional. Algunas rozan el disparate. Una supuesta disidente denunciaba tratos vejatorios tras las rejas en una unidad policial cubana donde aseguraba los agentes se cubrieron sus rostros con pasamontañas para no ser fotografiados con los teléfonos celulares. La pregunta es evidente. Si esta persona estaba en una celda detenida tras las rejas, ¿quién tenía un teléfono celular para grabar a los agentes? Unos agentes, por supuesto, peores que el más malvado de las películas, porque, nos dice, amenazaron con violar a mi hija de 5 años si seguía activando las protestas contra el gobierno comunista. Pero aún hay más. Para acabar el relato, la disidente asegura que un capitán de la seguridad del Estado que transitaba en una motocicleta se bajó de esta y con su fusil me golpeó más de 50 veces en mis partes íntimas para que me sirviera de escarmiento. Primero, ¿alguien ha visto en Cuba a un policía en una motocicleta con un fusil en la mano? Segundo, ¿cómo esta mujer no fue hospitalizada, ni presenta marca alguna después de más de 50 golpes de culata? Así es la extraña dictadura cubana, donde los disidentes viven sin trabajar, reciben dinero de una potencia extranjera y viajan por todo el mundo, contando historias tan hilarantes como esta. Con semejantes opositores políticos, a la revolución cubana, no cabe ninguna duda, le quedan aún 500 años de tranquilidad política.